¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí conmigo. Bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, si esta es la primera vez que pasan por aquí y no me conocen, no saben quién soy yo, pues me presento con todos ustedes. Yo soy Jimena y espero en la oportunidad suscribiéndose en el botoncito rojo de aquí, de la parte de abajo. Suscríbanse, por favor, para que no se pierdan ninguno de mis videos. Por favor, suscríbanse. Suscríbanse, es totalmente gratis. Y si lo hacen, activen las notificaciones para que YouTube les avise que aquí yo subo videos nuevos. Y bueno, pues vamos a comenzar con el video de hoy. Como dice aquí en el título, una vez más llegaron los favoritos del medio, ¿ok? Estos son mis videos. Mis videos favoritos, debo de confesarles, son los favoritos de cada mes. Y pues sí, hoy les traigo mis favoritos del mes de ma... No, 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 no. Del mes de abril, el mes que terminó, el mes del niño, el mes de la niña, de todo. No, la verdad es que sí, abril es un mes que me pone muy de buenas y pues nada, vamos a comenzar. Lo primero que tengo por acá y es que ya saben que en abril fueron vacaciones, pues fue este protector solar de Aven. Este es un protector solar con SPF 50 y más, o sea, da protección solar del 50. La verdad no saben, es la cosa más deliciosa del mundo para el cuerpo. Aparte porque es un bloqueador que sí te bloquea, o sea, obviamente los rayos del sol, pero tampoco te impide el bronceado, ¿sabes? O sea, tampoco vas a quedar como que súper blanca y así, o sea, tal cual como llegaste a la playa, a la alberca, a cualquier lado que vayas. No, sí deja, permite que tomes un poquito de colorcito y eso me encanta. Además que la fórmula es bastante, bastante ligera. Es una fórmula que se absorbe rápido la piel. Lo que más me gustó es que no tienes que estar retoque, retoque, retoque como muchos bloqueadores. Este de verdad es súper waterproof. O sea, tú sales de la alberca, así desatado dos, tres horas y sigues sintiendo esa sensación de la piel súper, súper, súper fresca, de la piel como súper cremosita. Y es por el bloqueador. Este bloqueador es totalmente dermatológico, entonces pues es un cuidado extra para tu piel. Yo les recomiendo comprarlo en Farmacia San Pablo. Siempre tienen súper ofertas ahí en San Pablo de estos bloqueadores. Lo siguiente que sale por acá es esta crema para peinar, que es la Elvib de L'Oreal. La efecto óleo extraordinario de óleo de coco. Esto promete que te va a dejar brillo, suavidad, definición y control de frizz. Esto es básicamente, es como el plus para el cabello seco. La verdad es que esto te va a encantar. Es una crema para peinar súper ligerita, pero que la verdad sí te texturiza el cabello muy bien. La verdad es que con mi cabello rizado yo la uso bastante y me la puedo poner yo en las raíces. Déjenme ponerlo ya porque si no voy a ensuciar aquí. Yo me la puedo poner de que en las raíces y de verdad me genera volumen en las raíces. Por ejemplo, hoy la traigo puesta. Me la pongo yo antes de como remarcarme como onditas de así y la verdad es que me va muy bien. Otro producto de Skin Carey que ahorita he estado utilizando demasiado porque vean nada más el brillo por las luces y todo este rollo. Son estos papelitos absorbentes de Miniso. Los traigo bajos y sucios porque siempre los traigo en la bolsa. Estos son de manzanilla. Y son unas laminitas súper súper ligeritas que la verdad es que absorben 100% toda la grasa. Huelen riquísimo, me encantan. Son hipoalergénicas y pues es una compra muy buena. Creo que ahorita Miniso tiene paquetitos de dos de este tipo de papelitos. Otro producto de Miniso que es de Skin Carey que estoy utilizando durante todo este mes y realmente me encantó. Fue este tónico de ácido hialurónico. Si ustedes lo ven aquí en la pantalla se ve que es un tónico bastante denso. Tengo ganas de hacer con este tónico el reto de las 7 capas de tónico. Nada más como rutina hidratante. Díganme si lo quieren ver. La verdad es que se me hace bastante bastante padre. Les digo, sí está pesadito pero se me hace una muy buena consistencia. Y lo demás es que el ácido hialurónico te ayuda como a tensar, a rehidratar la piel y a ir como regenerándola. De verdad, yo vi un gran cambio este mes en mi piel. Y sin duda alguna siento que es el tónico sí o sí. También para la piel tengo este gelcito de Pons que es el Acne Solutions. Es un jaboncito, así una espumita. Este de Pons pues lo consiguen en el súper. La verdad es una espuma que huele tan rico. Es de eucalipto. Este es una espuma facial con tecnología termoactiva, algo así. Y te elimina óleo. Es para problemas de óleo y acné. La verdad te deja la piel súper limpia. No te la deja reseca. La verdad si tú tienes piel combinación como yo. Este es un buen producto porque no te queda reseca la piel. Te queda bastante buena la textura. Entonces yo sí, yo sí te la recomiendo. De verdad, ve demasiado esta espumita. Algo más para la piel. Y ahorita me voy a refrescar. Es esta agua termal de Uriage. Uriage es una marca pues francesa que se dedica al cuidado dermatológico de la piel. Esto me lo compré en Farmacia San Pablo un día con promoción. Creo que me costó como 90 pesos. De que en cara mojada voy a estar yo. Pero la verdad te refresca tan rico la cara. Es hipoalergénica. El agua termal te ayuda a proteger, a hidratar. Y sobre todo yo les acabo de dejar un video de mi rutina facial. Para que ustedes vean qué es lo que yo hago con una agüita termal durante todas las mañanas. Porque la verdad es que te refresca, te revitaliza el rostro. No sé, está muy muy buena. Yo se las recomiendo demasiado. Y bueno, para completar la rutina de la cara. Me compré en este mes mi Foreo Luna Play. Sí creo que es el Luna Play. Y bueno, este Foreo es el que tiene los dos lados. El lado áspero y el lado suavecito. La verdad es que las pulsaciones me gustan muchísimo. Porque además como que hace una ligera vibración para que indicarte que ya te cambies de lado. Y eso me encanta. Se puede conectar con la app. Puedes ver como tu análisis. Este Foreo me lo compré en Liverpool. Y pues salió más o menos como de 900 y algo. Porque había una promoción. Pero su precio original es como de 1.300, 1.400. No sé si está bastante carito este porque es el grande. No es el mini. Es el grande. Entonces siento que este... Pero vale cada peso. La verdad es que en estos días que he estado lavando mi piel con esto. Bueno, mi rostro con esto. Uf. Ha cambiado muchísimo para bien. Algo que también he estado utilizando en el rostro últimamente. Son estas mascarillas de Biore. Que son las mascarillas térmicas. Híjole amigos. No recordaba lo padre que son estas mascarillas. Es que no saben de verdad la sensación que se siente con las mascarillas térmicas. Como que te empieza, pues literal. O sea, a calentarse la piel. Pero te sacan todo. Te purifican hasta el alma. De verdad que sí te sacan todísimo. Y estas vienen... Estas solamente las debes de dejar actuar un minuto. Vienen en una cajita como con varias. No sé si traen 6 o 7. Estas cositas. Y la verdad se me hacen muy muy buenas. Las encuentran en el super. Como todo lo que les estoy enseñando aquí. Otra cosa que encuentran en el super. Y que es favorito para el cabello. Es esta mascarilla del VIP de L'Oreal. Híjole. No he encontrado cosa que me haya dejado el cabello más suavecito que esto. Creo que una muy buena mascarilla que te va a hidratar. Y a nutrir tu cabello. Del raíz a la punta. Es esta. Esta es para 3 minutos en la ducha. Es de aceite de coco. Y pues... Aparte de que huele riquísimo. Te deja el cabello super suave. No sé si esto también está ayudando a que me crezca el cabello. Fíjense que ustedes ya me habían comentado. Que ven que me está creciendo el cabello. Pues yo también veo lo mismo. Pero... Pues no sé. No me quiero volar. Porque luego me vuelo con estos temas. Y no me aguanto. Otra cosita de skin care que compré fue esta. Que es una mascarilla de óleo. Se los enseñé en un haul de Miniso. Y bueno. No es una mascarilla como tal. Es más bien aloe. No óleo. Perdón. Aloe. Es gel de aloe. Y la verdad es que con esto me hidraté la cara durante todas las noches. Durante todo... Pues casi como la última semana de marzo y todo abril. Me gustó demasiado. De hecho. Puesos 39 pesos este botezote. Lo puedes meter al refri. Y se va a sentir súper delicioso. Además lo puedes utilizar también para el cabello. Para los rizos. Para cabello lacio no se los recomiendo. Les va a dejar un poco ticicillo el cabello. Pero para si tienes cabello rizado o ondulado. Con eso te lo puedes peinar. Y se te va a hidratar fantásticamente. Ok. Les voy a enseñar lo poco o mucho. No sé ustedes. Que tengo de make up. Make up favorito en este mes. Casi son más labiales que otra cosa. Porque este mes estoy obsesionada. Y van a ver que con el mismo color de labial. Ok. Vamos a empezar. Mi primera obsesión en el maquillaje. Fue esta. La infalible Fresh Wear. La base. La nueva base de L'Oreal. Híjole amigos. De verdad como dice el comercial. Don't stop me now. Híjole. No, no, no. No saben. Es la mejor cobertura que hay en el mundo. En el fucking mundo. La verdad es que tiene muy buena cobertura. Resiste todo. No cae de duda que cuando encuentras tu color. Realmente la ama. Yo en Estados Unidos me compré un tono. Que no era mi tono. Y que me oxidaba. Y yo decía. La odio. O sea la odio. Me la quité y todo. Pero no. Esta la amo. Me aguanta todo el día. De verdad. Todo el día. Es el tono 150. Y. Te deja un acabado tan bonito. Tan natural. Y luego aparte como que. No sé. La cara se ve como con un filtro muy natural. Sin necesidad de que te pongas una capa. Y otra capa. Y otra capa. La verdad se ve bastante bien. Corrector. El corrector. El primero que tengo favorito. Es este de Bogue. De la línea Resist. Este es el tono natural. De esa línea. De hecho es el que traigo hoy. Y pues nada amigos. Que les puedo decir. Este es un corrector líquido. Que la verdad. Vale muchísimo la pena. Vale mucho mucho la pena. Que ustedes lo adquieran. Que ustedes vayan. Lo prueben y todo. Este lo pueden comprar. Es un precio. Bastante razonable. Lo pueden comprar. En tiendas de autoservicio. Es donde yo lo he visto. Y la verdad es que. Es un corrector. Que lo puedes construir. Eso está padre. Pero desde la primera vez. Te va a dar cobertura. Y te va a emparejar el color de la ojera. De una manera muy bonita. Uniforme. Otro corrector que aprendí a querer este mes. Porque lo estuve utilizando demasiado. Y de verdad que ya le agarré la onda. Es este corrector de Milani. Que este me dijeron mucho. Que es el dupe. Del. Concealer de Born This Way. No del delgadito. Del nuevo concealer de Born This Way. De Too Faced. Dicen que esto es totalmente el dupe. Que es lo mismo. Yo no sé si sea lo mismo o no. Pero si es un longwear concealer. La verdad es que. Si me ha ido bastante bien con este. No se los voy a negar. Y les digo que ya aprendí a utilizarlo. Porque yo. Antes lo estaba difuminando con brocha. Y no me gustaba para nada. Me difuminaba con el dedo. Y sentía que todo se me venía. Pero si lo difuminas con un quesito. Así tal cual. No una esponja. No una glitter blender. Un quesito. La verdad es que te lo voy a dejar todo ahí. En un acabado tan bonito. No saben. Yo la verdad estoy encantada con eso. Este primer fue mi favorito. Es un primer como líquido. Como acuoso. Es de Revlon. Se llama Rose Glow. Y este Rose Glow. Es de la línea Fodor Ready. Y es un primer como en gel. Hagan de cuenta. Que yo la verdad es que decía. Y esto no sé nada. O sea. Esto es un gel transparente. Que te pones en la carilla. Pues no. Fíjense que sí te da una luminosidad. Es bastante bonita y natural. A la piel. Sobre todo saben que pasa con este. Cuando te lo pones de primer. Si pones una base muy mate. La va a como dar un efecto fresco. Súper bonito. No sé si te alarga la duración del maquillaje. Porque eso la verdad yo no lo he notado. Pero. Por lo menos si te. Si te lo fija. O sea. Si te fija el maquillaje. Tal cual como tú lo quieres. Voy a enseñar mi iluminador favorito. Que fue este de Wet n Wild. Ya saben. Este tono me encanta. Me fascina. No es el que traigo de puesto. Pero se parecen mucho. Yo siempre utilizo. Los mismos colores casi. De estos. Y bueno. Este iluminador. Es el tono. Es de la línea Mega Glow. Y es el tono Golden Flower Crown. Ok. Estas están muy buenos. Los consiguen en Bellissima. Y creo que no les salen ni en 100 pesos amigos. Eso no perdón. Bronceador favorito. Una vez más. Debutante. 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 De Morphe. Híjole. Bronceador favorito. Forever and ever. Y no sé hasta cuándo voy a hacer mi favorito. Pero es mi favorito. Lo amo. Y lo amo. Y lo amo. Y no utilizo otro bronceador que no sea este. Ni otro iluminador. De máscara para pestañas. Solamente tengo una. Y es esta de Milk Makeup. Que es la Cush Mascara. De hecho es la máscara que traigo hoy puesta. La verdad es que es una máscara súper gentil. Súper padre para tus párpados. Y sobre todo porque te da como una longitud súper bonita. Lo que no me gusta mucho es que esta máscara para pestañas sí se llega a batir. Y eso creo que no está nada cool. Pues bueno. Eso ya es como que cuando te sometes a un calor extremo o que se te llora el ojo o algo así. Porque pues no es guay bro. De delineador tengo este que es mi favorito de favoritos. Este café. Me gustó demasiado este mes utilizarlo. No saben que yo amo los delineadores cafés. Pero sobre todo este de Revlon porque vean el delineador. O sea tiene el aplicador como de pizza. Ya saben así como. No sé como de pizza. Te hacen unos trazos bien padres. Bien cool. Y la verdad es que me gusta mucho el tono de marrón de este delineador. Porque no es un café. Café, café, café oscuro. Como un marroncito. No sé súper bonito. De labiales. Tuve tres favoritos. Los tres casi coinciden en colores. El primero es el que traigo puesto. Que es el número 70 de estos de los Super Stay Matte Ink de Maybelline. Creo que ustedes ya saben que este me gusta demasiado. Es el tono amazonian. Y pues no hay más. Es el que llevo puesto. Otro color muy parecido es este de Jean de Beau. Este es el tono Malte Chocolate. Es un cafecito. Y es que no sé como que combinar estos cafés con tonos amarillos, blanquitos. Me late demasiado. Vean ahí está. Les digo que se parece mucho. Pero este se me ha acabado totalmente mate, mate, mate seco. Este pues este ha acabado mate. Pero me gusta la textura. Me gusta la duración. Y otro con muy buena duración. Y otro tonito café. Pero este es un poquito más oscuro. Es este de Bogue. De la línea Colorísimos de Bogue. Es el tono Trufa. Ahorita lo van a ver. La duración de estos sí duran bastante tiempo. Más de 8 horas. Y sobre todo me gusta que no tienes que estarlos retocando. Porque no se hace un acabado bastante malo. Y vean. Este es el más café de los tres. Aquí lo pueden ver. Ahí está. Pues les digo que todo está en la misma gama. Pero van variando. Este es un poco. Este es como un subtono ladrillo. Después tenemos uno que es como con un subtono más nude. Que es el de Jeanne de Blue. Y este que es totalmente oscuro. Y bueno amigos. Pues estos son los favoritos de belleza. ¿Qué les parece si nos vamos con favoritos de entretenimiento? Porque hubieran cositas muy buenas. La primera de las series que fue mi favorita. Y que yo ya lo sabía. O sea lo presentía. De hecho se los pude haber dicho cuando grabé los favoritos del mes de marzo. Pero acaba de salir. O sea tenía como dos días de que había salido. Y ya me lo había echado por completo. Era la serie de Sabrina. La segunda temporada de Sabrina. La Chilling Adventure of Sabrina. Y esta segunda temporada estuvo muchísimo más oscura. Pero oscura. Lo que se dice oscura negra. No la verdad es que sí. Pero me encantó. O sea no les puedo decir otra cosa más que estoy enamorada de esa serie. Quiero que salga de esta temporada ya. Y me gustó como manejaron toda la temática. Esa como metamorfosis de Sabrina buena. Una Sabrina más mala. Más oscura. O sea me fascinó. Todos los personajes estuvieron tal cual. Hechos como que siento que para esa temporada no sé. Me gustó mucho. Les comento antes que anduve obsesionada. Obsesionada hasta los huesos. Con un canal en YouTube. Déjenme ver cómo se llama. Para las que sean como yo. Harry Potter Hoy. O sea eso quiere decir que. Súper fan de Harry Potter de corazón. Porque yo. Soy muy fan de Harry Potter. Y fue en la saga con la que crecí. La leí. La vi. O sea he visto las películas. Mil y un veces. De verdad mil y un veces. Pero justo en este mes. Me obsesioné demasiado. En encontrar. Casos curiosos que yo tenía. Como cosas que yo quería ver. De Harry. Me pareció así como que. Un caso así de algo de libro. Y pues de ahí me fui. Como hilo de media. Viendo canales. Es que no encuentro el canal. Lo estoy buscando. Pero no lo encuentro. Es un canal. Se llama. Kai 47 el canal. Y este tiene. La historia de todos. Y cada uno de los personajes. De Harry Potter. Me puse a ver todo. Tiene explicaciones. Tiene datos curiosos. De animales fantásticos también. No, no, no. Está buenísimo. Yo de verdad. Este mes me obsesioné. Con ese contenido. Y ahorita les puedo decir. Que soy muy experta. En Harry Potter. Y tuve dos películas favoritas. A ver. Vamos a ver cuál es la primera. La primera es una película española. Que se llama Durante la Tormenta. La verdad es una película muy padre. Te deja así como que metido. Como que. Es como de cápsulas del tiempo. Es como una película que se genera raíces. Como de cápsulas del tiempo. Pero si te quedas como de que. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento pasó eso? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo explican? No sé. La verdad es que está súper raro. La dinámica es de amor. Es de. Es de. ¿Cómo se llama? Suspenso. Pero un suspenso rico. Que se disfruta. Que se vive. Además a mí me gustan mucho las producciones españolas. Y esta creo que quedó bastante buena. Ya les dije. Durante la Tormenta. Es larga la película. Pero muy buena. Si tienes sueño no la veas. Porque empieza como bastante lenta. Entonces pues. Siento que te puede dormir. Pero para las chicas que les gustó la película. La recomendación de Merida. Siento que les va a gustar mucho. Esta recomendación. Otra de las películas favoritas. Que vi en este mes. Fue la de The Perfect Day. La cita perfecta. Que habla de un chico. Que genera una aplicación. Para él sacar más ingresos. Hagan de cuenta que es como un mini gigolo. Pero pues sin llegar a tener relaciones sexuales. Con sus clientas. Lo único que quiere él. Es tener clientas para citas. O sea. Literal citas. Y él puede ser un vaquero. O puede ser un estudiante. Un nerd. O sea. Lo que tú quieras. O sea. Hagan de cuenta que. Su aplicación es como que. Para cuando tú no tienes una cita. Para salir a un evento. Tú lo contratas a él. Y él se hace pasar como tu cita. Y listo. Pero tú nada más le pagas para eso. Me gustó mucho la temática de esa película. Además el actor. Me gusta. Debo de confesarles. Que es demasiado como atractivo. Se me hace. Como. Fuera del estereotipo. Del galanazo. De. De Hollywood. Que siempre habíamos visto. Del Zac Efron. Y las películas. De adolescentes. La neta es que se me hace. Un muy buen chavo. O sea. No sé. Me gustó demasiado. Y bueno amigos. Pues. Eso ha sido todo por el video de hoy. Esos fueron todos los favoritos. De este mes que pasó. Del mes de abril. De verdad. Espero que les haya gustado. Si fue así. Por favor. Regálenme un like. Regálenme un like. Aquí en la parte de abajo. Recuerden también. Que aquí en la parte de abajo. Hay un botón donde dice. Suscribirse. Vale. Le pecan y se suscriben. Es totalmente gratis. Discúlpenme por hablar querido. Pero ya son altas horas de la madrugada. Y no puedo estar gritando. Pero ya saben que yo siempre. Les grabo estos videos. Con todo el amorito del corazón. En el mundo. Lo que siempre les digo. Yo soy Jimena. Les mando un besote. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Y nos vemos en el siguiente video.